Iniciamos el programa Expresión Política a través de esta gran alianza de medios de comunicación en el sur del Ecuador. Diario La Hora, Radio Planeta Sur 106.1 y SR Radio. Hoy proponemos el siguiente programa, el título del siguiente programa, Elecciones 2023, la narcopolítica y la democracia del Ecuador. Eso estaremos analizando conjuntamente con Soraya Tandazo, que está presente aquí en Expresión Política. Este tema de vital importancia, cuyo título surgió a través de las declaraciones del presidente de la República del Ecuador. Y de hecho, la introducción, pero antes de ello quiero saludar a Soraya Tandazo, que ya está aquí presente. Buenos días. Soraya, buenos días. ¿Cómo estás, linda? ¿Cómo están ustedes? Gracias por la invitación. El tema es delicado, ¿ah? Y te felicito. Sumamente delicado. Creo que contribuye a la solución de problemas, en primer lugar, ver de cara a los problemas, o sea, enfrentarlos, hablar de ello, discutir, porque entre todos nosotros, yo sé que la sociedad ecuatoriana, la sociedad lojana está recontra, preocupada, muy preocupada por este tema y es bueno encararlo así, saber, aceptar que existe en primer lugar y cuánto puede, cuánto daña y cuál es el tamaño de esa dificultad, de ese problema. Exactamente, Sorayita, y bueno, yo quisiera arrancar con las declaraciones del presidente de la República, que él es el que prácticamente encausa este problema de la narcopolítica y la amenaza que puede devenir o acecha a la democracia del Ecuador, estos aspectos, que en otros estados han traído consecuencias sumamente duras, no solamente a la población, sino a la estructura del Estado. No sé si Lindo ya tiene listo las declaraciones del presidente de la República como parte de introducción del programa Expresión Política. Esto es lo que dijo. El crimen organizado, el narcotráfico y sus nexos con la política. Nuestro objetivo, recuperar la paz. Un grupo de políticos sugirió públicamente y por intermedio de comunicados desestabilizar la democracia y atentar contra el Estado de Derecho. No se solidarizaron con ustedes, los ciudadanos. Esos personajes se solidarizaron con las bandas delictivas y el crimen organizado. Esto es insólito. Algunos actores políticos criticando al gobierno y solidarizándose con bandas delictivas. sepan que los ecuatorianos rechazan estas pretensiones oportunistas. Vamos a ir por las bandas y por eso estamos adquiriendo equipos y tecnología para poder tener la tecnología suficiente en el Ecuador para el servicio de inteligencia y equipos blindados y equipos blindados adecuados para proteger a los ciudadanos ecuatorianos. Muchos de ellos, de estos narcotraficantes y que forman parte de bandas y del crimen organizado, tenían contacto con los políticos que nos gobernaban. Y hoy no lo tienen y no lo van a tener porque yo no les voy a ceder el territorio ecuatoriano al narcotráfico y al crimen organizado. Yo sé que al declararlo de esta forma implica un riesgo personal para mí, para mi familia. Pero yo estoy aquí ahora para defender a la familia de todos los ecuatorianos. Y creo yo que llegó el momento de trazar una línea muy clara. De aquí para allá están los narcopolíticos del Ecuador. Y de aquí para acá la democracia. Y en el 2023 debemos votar por la democracia. Y dejarlos que se queden en el basurero de la historia los narcopolíticos. Bien, estas son las declaraciones del presidente de la república como primer mandatario, como jefe de estado del Ecuador o como ciudadano, como queramos entenderlo. Sorayita, yo le consulto. Con esas declaraciones, no es importante el mensajero, sino el mensaje en los actuales momentos. Precisamente. Hay una parte que, de todo este gran mensaje, porque cada una de las partes del mensaje realmente es contundente y eso me agrada de un presidente, sin importar cómo se llame, de qué color se vista, de qué partido sea. Eso no nos interesa. Estamos en un régimen democrático y él es el presidente de la república. Eso es lo importante. Entonces, hay una parte, especialmente en la que dice el presidente Lazo, soy el presidente de todos los ecuatorianos. Todos los ecuatorianos tenemos claro que queremos un desarrollo en paz. Entonces, si queremos un desarrollo en paz, nosotros vamos a estar comprometidos, cada uno de nosotros, desde nuestros hogares, que cada uno de nuestros hogares sea una trinchera de lucha serena, serena, tranquila, a través del buen ejemplo para derrotar a esto que tenemos. Que ya lo, perdóname que te diga, realmente esto ya se veía venir. El señor presidente realmente hace esta declaración, me imagino que cansado de tantos acontecimientos que ha existido. Existe la narcopolítica en el Ecuador, es espeluznante lo que vemos, el estado de, el estado de, como de delincuencia, solo da fe de eso. Y nosotros, como el Ecuador, fuimos testigos, como un país vecino, de todo lo que pasó en Colombia. Entonces, queremos que el Ecuador vaya a este, a todo, a tener todos los acontecimientos, a tener esa experiencia tan negativa que tuvo Colombia. Yo creo que no. Las madres, especialmente, y soy una, cómo sufriríamos de saber que nuestros hijos, a pesar de ser niños correctos, pueden estar acechados por bandas delincuenciales, e incluso bandas delincuenciales nacidas del aparato subversivo, porque eso, eso pasó en Colombia, y si nosotros permitimos la narcopolítica, eso nos va a pasar. Así que, las cosas hay que decirlas como son. Esta es la real amenaza en este momento. Claro, pero el presidente, por eso digo, el mensaje es claro, y el mensaje es el importante en los actuales momentos, más bien, no el mensajero que tiene una condición política de estado. Él manifiesta y sostiene, ya existió narcopolítica en el Ecuador. Sí, existe. Y no les voy a ceder el territorio ecuatoriano. Entonces, es contundente, es un mensaje contundente, no solamente al ciudadano ecuatoriano a través de los medios de comunicación. El mensaje va directamente hacia sectores bien determinados de la democracia representativa, Soraya. Eso es lo que lamentamos, que en la democracia representativa en el Ecuador, ahora tengamos grupos realmente identificados con la narcopolítica y que, imagínate, un asambleísta, yo no voy a dar nombres, un asambleísta que tiene entre sus amigos predilectos, entrañables, a una persona que huye del país por robos en la parte más, como se dice, más difícil, más sentimental, qué sé yo, más vulnerable, que es la salud. Y después aparezca en una fotografía y que una asamblea se quede callada y hasta el día de hoy no sea investigado. O sea, eso estamos viviendo, es increíble. ¿Cómo podemos pensar, o sea, que hemos llegado al punto, digamos, en que los asambleístas no hayan aprobado una ley que, un cambio en la ley que es básico en el COIP? ¿Cómo es posible que con la gran cantidad de delincuencia y con asesinatos en cárceles, por Dios, no exista la real unión de ejecutivo, legislativo y judicial, cada uno por su, perdóname, para realmente hacer leyes y plantear leyes más fuertes, porque los delitos ahora han superado a nuestra legislación. Yo creo que eso está pasando. Claro, pero, por ejemplo, en los últimos momentos en la República del Ecuador, en las últimas horas, el enfrentamiento, si cabe el término, la palabra enfrentamiento, el presidente con la Asamblea Nacional Legislativa, no es un enfrentamiento directo ni verbal que utiliza una verborrea o siempre palabras despectivas, sino que va directamente con un proyecto de ley, vestido e incluso utilizando prácticamente una parte del uniforme de las Fuerzas Armadas y le dice a la Asamblea, aquí está la ley para las Fuerzas Armadas. Sí. Vamos a ver quién está en favor del bien y del mal. en otras palabras les está enfocando y encauzando a los asambleístas el deber y la obligación con el Estado ecuatoriano. No sé si tenemos las declaraciones del presidente de la República. Vamos con ellas. Es momento de que esta Asamblea Nacional se defina. están del lado de los ciudadanos o del lado de los criminales y de la violencia. Es momento de definiciones. Es momento de definiciones. De ponerse del lado de los ecuatorianos, del lado de la familia ecuatoriana, de todos los ciudadanos decentes que esperan soluciones. O yo me pregunto, ¿de qué lado están ustedes? ¿De qué lado está la Asamblea Nacional? Queridos amigos, que viva el Ecuador. Que viva un Ecuador seguro. Que viva el Ecuador. ¿De qué lado están ustedes? les dice directamente a los asambleístas. Yo le pregunto, Soraya, ¿de qué lado están los cuatro asambleístas de la provincia de Loja en este tema de lo que dice? Las Fuerzas Armadas, darles la capacidad institucional y jurídica para que puedan combatir de forma eficiente la amenaza que tiene el pueblo ecuatoriano y el Estado ecuatoriano. La pregunta que tú haces, Pablo, la tiene que hacer cada provincia, no solamente la provincia de Loja. Cada provincia tiene su cantidad de asambleístas y es hora de definiciones, como dice el señor presidente. En este momento vamos a saber quién es quién. La pregunta que él hace, la hace toda la sociedad ecuatoriana, del lado de quién están. Porque tú sabes que en la historia los hechos son los que hablan de las personas y de los regímenes, de los procesos. Los hechos no le colocan a la asamblea en un buen sitio. Lo dice también ese menos de 6% de credibilidad que tiene en el pueblo ecuatoriano la asamblea nacional. Entonces, la definición aquí ya en nuestra provincia viene a la discusión. Es hora de analizar lo que cada uno de nuestros representantes está haciendo. Por ejemplo, perdóname. No, no, claro. Que yo sea así de… Porque pues es mi carácter, lo siento tanto. Bueno, así somos los lojanos, yo creo que por eso somos como somos y definimos y también salimos y tenemos este carácter, ¿no?, que salimos y hasta fundamos provincias, ¿no? Bueno… Fundamos realidades. Sí, eso es. No, los lojanos somos así. A ver, vamos a hablar claro. Bueno, sería el momento de, con las palabras del señor presidente, empezar a evaluar a nuestros asambleístas a realmente saber qué están haciendo para proporcionarnos esa seguridad y dejar esa plataforma que han adoptado de la discusión con el Ejecutivo por discutir. No, no, no. Tenemos que hablar ya de resoluciones en leyes. Por ejemplo, ¿cuántos de nuestros asambleístas han votado por un cambio real o por hacerle… Por ejemplo, por la comisión de fiscalización, por ejemplo. Se me va, se me ocurre en este momento. Ya. A ver, ¿cuántos de nuestros asambleístas realmente han apoyado a una comisión de fiscalización en la Asamblea Nacional? O sea, ¿cómo votaron, cómo pensaron, cómo razonaron? ¿Cómo votaron, cómo pensaron? Claro, ¿cuántos de nuestros asambleístas realmente están legislando o están saliendo solamente en las fotografías a tomarse, qué sé yo, de que han entregado tablets, de que han hecho concursitos, o sea, en temas que no va con ellos? Perdóname, porque es muy clara la legislación. Ese es el caso de la señora asambleísta Lucía Plasencia que se pasa dando cursos de liderazgo y de cómo recitar en un atril. Y eso no es la función de ellos. Entonces, Soraya, continuemos con lo que está usted manifestando. Es el momento de auditar el trabajo de nuestros cuatro asambleístas frente a lo que dice el presidente de la República. Sí. ¿Están con el bien? ¿Están con el país, con el pueblo o están con la narcodelincuencia en el Ecuador? Eso dice el presidente de la República. Sí, exacto. Y otra cosa que nos viene con eso. A ver, en la sociedad lojana es el momento de auditar y cada sociedad provincial, de auditar a nuestros representantes ante el segundo, el poder del Estado, el legislativo, el tremendo poder, el más importante, las leyes vienen de allí, ¿no? Entonces, pero no solamente a la persona, por favor, al partido, por favor, al partido político. Yo sé esos discursillos que se llevan en los partidos que dicen que son muy orgánicos, caramba. ¿Qué les pasa por ser orgánicos? ¿Han desconocido que nosotros somos sus jefes? ¿El pueblo? Dicen que van a votar por tal o cual, o se han unido por reunir votos para tal o cual proyecto y que luego entre ellos se negocian votos para otros, qué sé yo, razones. Perdóname, esto no… si hablamos de la protección del pueblo ecuatoriano, ya no acaben las negociaciones, es uno solo, el norte. Tenemos, tenemos que facilitar las leyes para que realmente la narcopolítica deje de existir en el Ecuador. Entonces, ese es el examen que cada provincia debe hacer de los asambleístas y en Loja, los medios como el de ustedes, Pablo Lindon, como ustedes que contribuyen y cada uno de los estamentos, o sea, las instituciones, las organizaciones, debemos estar en ese cometido. Ya mismo se nos aparecen de nuevo, ya mismo tenemos que votar de nuevo, caray. De hecho, estamos ya… Ya mismo votamos de nuevo. Iniciamos el proceso eleccionario de campaña para seleccionar a cuál de ellos. Ya mismo votamos y ahí queremos ver realmente la identificación de estos grupos políticos, de estos partidos políticos con los verdaderos problemas del pueblo ecuatoriano y aquí en Loja con los verdaderos problemas del pueblo lojano. Claro, Soraya, tú razonas algo muy específico y fundamental y profundo, de hecho. Una cosa es el partido, el ser orgánicos. Claro, nadie les quita que sean orgánicos y respetuosos. Disciplinas. Pero dentro del partido o dentro del edificio del partido, que puede llamarse cualquier nombre. Pero otra cosa es el que tenga ya la representación política de un pueblo ante un seno o ante un poder, como es el caso de la Asamblea Legislativa, que van en representación de una jurisdicción, de un pueblo. No van en representación de ser orgánicos. Y allá hay una disyuntiva que debemos ir aprofundizando. Pero lo que quiero llegar es que el mensaje es tan claro y profundo que el mensajero prácticamente nos advierte en una frase bíblica que dice el bien y el mal. Allí no hay equivocaciones, allí no hay medias tintas. ¿Eres blanco, eres negro, eres corrupto o eres un hombre honesto de libertad? Claro, eso es lo que… retomando lo que tú dices, tenemos ahora una elección y yo siempre que hemos conversado, te había manifestado a Pablo y con Lindon también, que los ecuatorianos tal vez no hemos medido a profundidad o tal vez el cúmulo de acontecimientos de tristeza, perdóname, de desencanto de la política, que tenemos razón de ser desencantados definitivamente, nos ha hecho olvidar lo importante que es ese voto. Ese voto es un voto que tiene que ser emanado de un juicio a esta representación que nos ofrecen. Tiene que ser emanado de un juicio a una propuesta que debe ser real. Tal vez el desencanto de la política nos ha hecho descuidarnos en el verdadero valor y en la verdadera lucha, porque tú sabes que hace algunos años hasta ha estado en juego la credibilidad del Consejo Nacional Electoral. Y de hecho está en juego la credibilidad. Y eso es lamentable, en cualquier pueblo, en cualquier país, en cualquier estado, eso equivale prácticamente a un proceso de estado fallido, pues ya no vamos a confiar en nuestras instituciones, precisamente en aquellas que traducen nuestra voluntad. Realmente tenemos problemas. Y tenemos, de hecho tenemos problemas, porque las declaraciones, por eso, el mensaje es muy profundo, pero ahora debemos de analizarlo al mensajero. ¿Quién es el mensajero? Pero antes de ello, Soraya, yo sí quisiera, porque más adelante quiero consultarte sobre el tema del Consejo Nacional Electoral, que aparentemente no va a suceder nada, pero también los dardos y ese mensaje les lleva contundentemente, no solamente a la señora Diana Atamayí, sino a toda la estructura del Consejo Nacional Electoral. Bueno, claro, quiero consultarte algo. Hablamos de evaluar a los señores cuatro asambleístas. De hecho, no tengo datos concretos, pero quiero preguntarte, porque tú estás en un foro del Frente Cívico, donde conjuntamente con Pablo Ortiz es lo que más les debo a ustedes su forma de pensar y su forma de analizar los temas de la República. Te consulto. Por ejemplo, ¿el trabajo de Lucía Plasencia es el oportuno para la provincia de Loja? ¿Es oportuno para el pueblo ecuatoriano? ¿O es que no tenemos muy claro lo que están haciendo la señora Lucía Plasencia? La señora Joana Ortiz, casi no los conozco porque no tienen mucha fuerza política en nuestra provincia de Loja. Fíjate, yo ya no me acordaba de Joana Ortiz, sino es que me lo mencionas, ¿cierto? Él es asambleísta, ¿verdad? Perdona que sea así tan… Claro. Y los oyentes también, perdónenme ustedes, pero no sé si ustedes están en la misma posición que yo. Yo prácticamente me había olvidado que Joana Ortiz era asambleísta, mira, ve. Yo dudé también en este momento. En realidad somos cuatro, son cuatro los asambleístas, ¿verdad? Cuatro. El señor Manuel Medina. Manuel, Manuelito Medina, que alguna vez me la presentaron, ya no sé de acordar de mí. Yo también estoy preocupada, digo, ¿dónde está? ¿Qué hizo? ¿En qué anda? Claro, ¿cómo votaron? ¿Qué piensan sobre estos temas? Pablo, no se lo escucha, no, nada. Lucía, o sea, si vamos a tomar el tema de Lucía, Pablo, perdónenme que te diga, que hay cuatro, ¿no? Cuatro son, Lucía. Creo que son los cuatro a los cuales se tiene que tomar. A ver. Manuel, ¿cuál más el otro? Bayron Maldonado. Bayron Maldonado. A ver, yo puedo ser amiga de mucha gente como tú, pero así somos, así es nuestro… el trabajo es otra cosa, ¿no? Claro. Mi criterio sobre algunos asuntos, puedo ser una amiga entrañable, pero mi criterio sobre algunos asuntos no tiene que ir como aliado a la amistad. Yo no lo considero así. Yo tengo una frase para ello, Soraya. Y entonces hay que hablar con franqueza, hay que decir las inquietudes y así… En temas de Estado… Y discutir. No hay amistad, solo hay temas de Estado. Exacto. Y lo saben más los asambleístas que nosotros. Nosotros no tenemos, Pablo y yo, no tenemos la representación de un pueblo, pero ellos sí. Y entonces ellos, más que nadie, saben bien que primero está el pueblo y luego cualquier otra cosa, ¿no? Que todos los seres humanos tenemos derecho a nuestras amistades, a nuestra vida social y qué sé yo. El asunto con Lucía es que yo, ya que mencionas el Frente Cívico, veo realmente que tiene un sistema de difusión de todas las actividades que hace, de propaganda, pero realmente no veo que todavía llegue al punto central de lo que necesitamos, el pueblo lojano y el pueblo ecuatoriano. Por ejemplo, yo, si Lucía me está escuchando, perdóname, Lucía, pero no me parece que cinco tablets sean tan propagandizadas. Ya. Ya. Tampoco me parece, Lucía, y lo digo así, que tengamos que hacer concursos de oratoria. Me parece también que hay otros asuntos en los que ella se ha movido, que es el tema del tema, el tema fronterizo, leyes para el tema. Sí, le apoyamos, está muy bien, Lucía, pero hay cierta cosa que todavía me duele, me duele. Hay una, recuerdo que el año pasado, la ID apoyó en varios procesos, en la asamblea, a un grupo que solamente buscaba impunidad, perdónen que lo diga, UNES. Entonces eso, yo por lo menos a la ID la respeto mucho. O sea, se respalda esos temas de impunidad del Estado. Sí. Para no corregir la corrupción. ¿Qué está pasando allí? Entonces eso sí son cosas que hay que discutir. Bueno, y yo a la señora asambleísta, perdóname, yo sí le pregunto por este tema. ¿Qué está pasando allí? ¿Qué está ocurriendo en ese lado? Y lo mismo al señor Medina, porque, bueno, Lucía por lo menos hace difusión de lo que ella está tratando en la asamblea. El señor Medina no lo hemos visto. Y Pachacote está en este momento tan discutido como la izquierda democrática. No, incluso un poco más, porque ellos tienen el tema este de octubre del 2019, que sometieron a Quito a prácticamente el terrorismo. No me importa que se victimice quien se victimice. Si nosotros vimos las imágenes y las imágenes y los hechos hablan por sí solos, esto prácticamente lo podríamos catalogar de terrorismo. No soy la única persona que lo dice. Hay gente mucho más formada que yo en temas de legislación y todo lo demás. Y todavía es muy polémico el análisis de lo que pasó en octubre del 2019. Claro, las papas rojas o las papas ideológicas en el callejón interandino. Por supuesto. Entonces, ese es el otro tema. Por Dios, la señora Giovanna Ortiz, yo lo que la vi, me parece que sí la vi ahí, porque en la asamblea parece que no existe. Yo la vi en una fotografía en Rusia. Ah, caray, le ha gustado bastante y lejos pasear a doña Giovanna. Eso también es discutible. Eso también es discutible, porque nosotros, el Estado ecuatoriano, tenemos una posición a través de cancillería. Ella no se manda, y estos asambleísticos no están solitos, ellos se deben al Estado ecuatoriano, y el Estado tiene una posición en cancillería que debe ser respetada. Cualquier cosa que no se respete, yo pregunto a los abogados que me están escuchando, si tal vez eso ya raya en sublevarse contra el Estado, que ya tiene una posición internacional. Muy interesante lo que acabas tú de manifestar. Yo lo pregunto a ellos. Sublevación. Aquellos, si no se están sublevando de lo que el Estado ya ha establecido, porque el Estado es, en el concierto de naciones, el Estado, el Ecuador, tiene una posición definida. Claro. En esa parte, en esa parte, no importa si son rojos, azules, verdes, del color que quieran serlo. Son acuerdos y convenios bilaterales. Por favor, necesitamos el respeto a nuestra posición internacional y el respeto entra por los primeros ciudadanos del Estado, los asambleístas y el señor presidente. Claro. Podría ser la figura, bueno, se viene a la mente. Yo pregunto a quienes sepan más de diplomacia, porque de hecho yo… Y de política internacional, a lo mejor… De política internacional, porque son temas que son mucho más elevados y… O del lenguaje populista. Temo equivocarme, pero bueno… Traición a la patria, como así lo decían cuando eran gobierno, traición a la patria… Qué bueno que mencionas el concepto de traición a la patria, porque bajo ese concepto de traición a la patria, algún expresidente ya debió… Debería de haber sido juzgado en esa figura. Debería de haber sido juzgado, perdóname. Y en esto, ya que lo hablamos, qué gran ejemplo otra vez nos da el pueblo peruano. Y qué bueno que hemos visto por fin levantarse a esa brava argentina, porque parece que a doña Cristina… Porque las… Por fin le está tras las rejas, aunque sea solo seis años, pero bueno, algo… No, pero está molestísima ella, está molestísima, de hecho le quitaron la posibilidad de que sea candidata de aquí hasta cuando viva. La alejaron de los temas del servicio público, qué bueno. Similar situación debieron de haber hecho con los exmandatarios que tanto daño le hicieron a la República del Ecuador. Sí, sí. Pero quiero centrar esto que hemos analizado y que surgió aquí en Expresión Política en este momento. El análisis cuantitativo y de calidad de los asambleístas de la provincia de Loja. Porque una cosa es entregar un regalito, otra cosa es organizar un concurso de oratoria, pero otra cosa es votar en contra de la dignidad moral de un Estado y privilegiar temas de corrupción. Otra cosa es decir que yo soy orgánico y voto en favor de la tesis ideológica que está pregonando el liderazgo de un partido y movimiento político frente a lo que es la dignidad política de la provincia de Loja. Loja no se paralizó en los eventos de octubre. En temas de corrupción, Loja ha sido una de las provincias que más ha señalado los síntomas y cómo se los deben encauzar. Entonces, ¿los legisladores están representando bien a la provincia de Loja? ¿O es que son parte de ese tema corrupto, como dice el presidente de la República? ¿Están con el bien o están con el mal? Exacto, porque ya con todos los acontecimientos, el señor presidente tiene razón y sí, ahora la lucha es, ahora el cuadro es claro, el bien o el mal. Así, y perdóname que te traiga otra cosa, porque no van a decir de nosotros, bueno, al menos de mí, que no trato a todos los asambleístas o no estamos discutiendo de su posición en igualdad. También hay que tratar del tema Bayron Maldonado, del señor, yo sé que él es del partido del mismo presidente, pero también va a examen, ¿verdad? Así que, que no se tome en cuenta que tal, son cuatro, no olvidemos que son cuatro y a los cuatro va el examen, sí. Porque a mí a veces me parece, me parece que en la asamblea, algunos asambleístas y algunos grupos parecería que estuvieran secuestrados por una mayoría, que es la que a pesar de todo pone el ritmo de la asamblea. No olvidemos que el partido tan discutido que es UNES, tiene creo 50 asambleístas, ¿verdad? Exactamente. Caray, eso es una mayoría terrible. Con eso, con eso habrá que pedirle, este, Lucía, este, el señor Medina y el, y el mismo Bayron Maldonado. Caray, o sea, ellos pueden traer temas a la provincia, pero todos tendrán que pedir permiso, por lo menos, para que formen quórums, estos 50, ¿no? Sí, es una mayoría aplastante y en ese caso no deja mucho también que hacer. Eso también hay que evaluarlo, ¿no? Claro, pero Soraya, por ejemplo, y es cierto, tenemos que auditar las palabras para saber qué tan profundas son las palabras de los asambleístas o simplemente hay una superficialidad de las mismas que, a lo mejor no me interesan, por ejemplo, una computadora o una tablet. A lo mejor no me interesa el concurso de oratoria, a mí como periodista no me interesa, porque eso es deber, a lo mejor, de la Casa de la Cultura, del sistema educativo de la provincia de Loja, o del mismo municipio, por último, pero no de un asambleísta. Lo que me interesa saber, por ejemplo, cuál es la posición que tienen ellos como asambleístas en representación de la provincia de Loja sobre este tema, por ejemplo, la ley de las Fuerzas Armadas. Ah, sí. Claro, el tema de la ley de las Fuerzas Armadas, la cosmovisión que debe de tener la provincia de Loja, hablemos, por ejemplo, de la provincia del Tunguragua, es muy diferente. Tunguragua se encuentra en la zona de protección del Estado, en cambio la provincia de Loja no, y el bregar de las Fuerzas Armadas es muy diferente en relación a la provincia del Tunguragua. Por supuesto. Entonces, Soraya, el mensaje de Bayron Maldonado, que no lo he escuchado en ningún medio de comunicación, ni tampoco defender las ocho preguntas del presidente de la República, ni tampoco contrastar los otros candidatos sobre este tema que está consultando al pueblo ecuatoriano, el señor Manuel Medina ni siquiera ha dicho nada sobre el tema de las Fuerzas Armadas, peor sobre el tema político de la provincia de Loja. Entonces, yo te consulto, ¿cómo los evaluas tú? Pues, perdóname que te diga, pero ahí muy mal, porque hay temas que el asambleísta debe mantener informado y discutir todo el tiempo con aquellos representados. Por ejemplo, el tema de las preguntas, yo creo que, bueno, si Bayron nos está escuchando, Bea Bayron, yo creo que a usted precisamente le toca ser la cara de esas ocho preguntas para llamar al sí, por ejemplo, porque el gobierno está llamando al sí, ¿verdad? Esa es su posición y está bien, porque, por ejemplo, aquella pregunta de la extradición es, pues, ni pensarlo, eso es sí, eso es sí, ya. ¿Pero qué piensan ellos? ¿Cómo los desglosan? Entonces, ellos, al menos él tiene que llevar la representación y la voz del señor presidente aquí en la provincia y quisiéramos verlo un poco más. Creo que, Bayron, si nos está escuchando, todos ganamos, si usted se observa, si lo observamos a usted defender más la posición del gobierno. Ahora, bien, a los otros asambleístas también. Mira, pero no es el único caso en asambleístas. A mí me parece que todo el mundo, como las papas queman, todos no tratan de tratar lo de las papas. Sí, perdóname que me ríe ahí, pero como las papas queman, entonces, como los puede dañar de alguna manera, parece que es miedo, que es recelo, que es desconocimiento. Hablemos de las cosas que realmente nos importan, ¿ya? Las preguntas por AOB, hablemos de la legislación, digamos, de frente qué votos no procuraron la legislación para endurecer las penas en el COIP, y hablemos de todos esos temas. Nosotros vamos a reencontrarnos, entonces, con el verdadero líder que supuestamente elegimos. Pero el examen, pero Soraya, pero el examen, por ejemplo, aquí estamos cuestionando y preguntando ¿qué han hecho? Por ejemplo, la asambleísta de UNES, quitándole la fecha de gloria que tiene la provincia de Loja el 18 de noviembre, día de independencia, cambiarlo por un festival de las artes donde los bailarines y trovadores y jugulares vienen a cantarnos, pero hay que pagarles. Creo que no debemos de cambiar eso. El señor Bailón Maldonado, preocupado de cambiarle al festival la fecha de inicio y de arranque. Deje al pueblo que piensen y razonen sobre esos temas. Pero yo consulto. Las cosas trascendentes son de legislación y ellos son la legislación. Claro, y la cosa trascendente la dijo el presidente. La narcopolítica en el Ecuador amenaza la democracia. Cuando él habló, y de hecho me gustaría repetir ese mensaje, cuando él habló, ¿cómo lo intuyes tú, Soraya? Yo lo intuyo de una forma periodística y de doctrina política. Aclárenme cómo llegaron ustedes a ser asambleístas de la provincia de Loja. ¿Cuál es el recurso económico y de dónde provienen ustedes? Eso les está diciendo también el presidente de la República del Ecuador a los asambleístas y principalmente a nuestros cuatro representantes de la doctrina política, si cabe el término, que no la veo yo. Como yo lo veo, como tú sabes, todos los discursos, todos los libros deben ser leídos a profundidad. Los discursos deben ser escuchados entre líneas. Exacto. Y de hecho el señor presidente está llamándonos a esa reflexión, a pensar de esa manera. O sea, ustedes, de hecho ya da, dice que la narcopolítica está en la asamblea. Yo estoy leyendo entre líneas. Claro. Estoy preguntando. La narcopolítica está en la asamblea. Entonces, por Dios, ¿quiénes se enigieron a estos narcopolíticos? ¿Y cómo llegaron estos partidos a tener entre sus líderes a narcopolíticos? Eso es lo que está en juego aquí, es lo que nos preguntamos todos. Entonces, nos vamos a precisamente una conclusión que es dura, que es triste, que duele en el Ecuador y en la democracia representativa del Ecuador. Caray, ¿qué está pasando? Los partidos políticos están financiados por narcopolítica, como ya lo estuvieron antaño también en Colombia. Cuidado, cuidado por Dios. Y eso, y de hecho las palabras del señor presidente están dando un sí, sí señor. Por eso la, qué bueno el simbolismo que ha utilizado. Eso es de aplaudir a quien le, quien le haya colocado, él, mira el simbolismo. Él lanza su discurso fuera de la asamblea y lleva con cámaras en mano este proyecto de las Fuerzas Armadas, así, a las manos directas del señor presidente de la asamblea, que en este momento tiene, tiene que responderle al pueblo ecuatoriano por su función. Ayer. La recibió en las manos, ahora no nos venga a decir que tal vez en esa pequeña distancia que hay. Se perdió el documento. Desde Carón de Lete hasta la asamblea puede haber pasado una pérdida, se traspapeló. No, no, y cabe, cabe sonreír con este tema porque, o sea, ese ha sido un golpe, eso ha sido algo, un acto simbólico muy, muy fuerte, un mensaje directo a la asamblea y al pueblo ecuatoriano. Sí, le está diciendo el presidente, no me importa cómo se llama el presidente, perdón, Pablo, lo vuelvo a repetir. Este, le está diciendo, sí, yo soy el presidente de los ecuatorianos y en sus manos, señor, está el proyecto que al pueblo ecuatoriano lo beneficia y lo va a cuidar, lo va a proteger. A ver, usted sabrá, le está diciendo entre líneas, usted sabrá y está en su conciencia cómo usted maneja esto. Ejecútelo porque el pueblo tiene un mandato para usted. Obedezca. Y claro, y las imágenes que se dieron a continuación después de ello, claro, imágenes políticas, se le dio Pachacuti, claro que ellos no están en contra del pueblo, que van a votar y van a, y de hecho reciben la ley. Así dijeron los de UNES también, que hay que ver que no se violen derechos humanos, pero en la calle se están violando derechos con pistola y fusiles. Sí. Eso dijeron los de UNES. Y Izquierda Democrática, similar situación. Yo no sé cómo piensa el Partido Social Cristiano, pero creo que el mensaje es muy directo. ¿Estás con el mal o estás con el bien? Pero a lo que quiero llegar, Soraya, sobre este tema de la parte política, porque el mensaje fue claro, y de hecho, con esto, el señor Manuel Medina, el señor Bayron Maldonado, la señora Joana Ortiz, la señora Lucía Plasencia, deben de explicarle al pueblo de la provincia de Loja los recursos económicos que financiaron su campaña para representarnos en la Asamblea Nacional Legislativa. Esa es una de las partes profundas del discurso de la Presidenta de la República. Lino, no sé si tú lo tienes ya a la grabación del presidente para consultarle algo más profundo de este tema. Lo que dijo el presidente sobre la narcopolítica. Por las bandas. Y por eso estamos adquiriendo equipos y tecnología para poder tener la tecnología suficiente en el Ecuador para el servicio de inteligencia y equipos blindados adecuados para proteger a los ciudadanos ecuatorianos. Muchos de ellos, de estos narcotraficantes y que forman parte de bandas y del crimen organizado, tenían contacto con los políticos que nos gobernaban. Y hoy no lo tienen y no lo van a tener porque yo no les voy a ceder el territorio ecuatoriano al narcotráfico y al crimen organizado. Yo sé que al declararlo de esta forma implica un riesgo personal para mí, para mi familia. Pero yo estoy aquí ahora para defender a la familia de todos los ecuatorianos. Y creo yo que llegó el momento de trazar una línea muy clara. De aquí para allá están los narcopolíticos del Ecuador y de aquí para acá la democracia. Y en el 2023 debemos votar por la democracia y dejarlos que se queden en el basurero de la historia los narcopolíticos. Vamos a ir por las bandas. Si yo fuese, pongámonos en el hipotético, usted y este servidor, o decimos que sean concejales del municipio del Cantón Loja, automáticamente mi condición moral me obliga a decirle al pueblo de Loja, no al tribunal electoral, no a lo mejor posiblemente al presidente, sino al pueblo. Estos son los recursos míos que me financiaron mi campaña para ser concejal. Esta fue la parte que utilicé para poder llegar a esta contextualización. Los que me aportaron en mi campaña fueron tal personas y el dinero de ellos también es limpio. Eso es lo que está diciendo el mandatario. Además de ello, le consulto Soraya, ¿cómo queda el Consejo Nacional Electoral jurídicamente y como ente organizador de un evento electoral que dice el presidente hubo, hay indicios, 2023 proceso eleccionario en la cual vamos a seleccionar autoridades? ¿Cuál fue el tamiz que realizó? Porque el Código de la Democracia no establece profundidades, simplemente superficialidades. Claro. Ese es el tema. Tal pareciera que hace algunos años no queremos que nuestra legislación y nuestra institucionalidad nos pueda defender contra un verdadero examen a los fondos de campañas electorales. Nos ha venido una delincuencia traída del narcotráfico, pero no estamos preparados para hacerle frente. Por eso, algunos, y yo también tengo redes, también participo en redes sociales y siempre habíamos dicho que, por favor, el Consejo Nacional Electoral y el Código de la Democracia debían ser revisados y deberían ser actualizados con el escenario que estamos viviendo antes de enfrentarnos a un nuevo proceso electoral. Siendo así, la sociedad está poco defendida, ¿verdad? En conclusión. Entonces, ¿qué nos queda a los lojanos honestos, qué nos queda al pueblo honesto del Ecuador por lo menos cuidar más nuestro voto? Porque es que no tenemos una institucionalidad que nos dé realmente las bases para conocer cómo los partidos políticos han encontrado a sus líderes y lideresas y quién los financia. Porque también pasa a examen otro asunto. ¿Qué pasa con los partidos políticos? Esa era mi cuestionamiento. ¿Qué pasa con los partidos políticos? ¿Qué pasa con la dirigencia de los mismos? ¿Qué pasa con estos candidatos? Yo también lo digo por… Tú sabes que en el Frente Cívico alguna vez yo puse un comentario que voy a hacerlo público aquí descarnado. Perdón por ser así. Como digo yo, como soy de paltas… Eso queremos. Frontalidad en este programa. Como soy de paltas y mi familia muy orgullosa de Cangonamá para arriba. Entonces, yo lo voy a decir así. Un territorio precioso. Yo lo voy a decir así tajantemente. Soraya Tandazo, aquella vez decían… O sea, de hecho, la Sorayita no sería candidata primero porque estoy en el servicio público y me encanta el servicio público. Segundo, porque a veces las personas correctas somos extremadamente sinceras. Ir a los afiches nada más de propagandas. Oye, pero si no estamos eligiendo al candidato o a la candidata para el rating de alguna telenovela. no, 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 hasta las fotografías mienten. Hay una insinceridad, una falsedad terrible. Entonces, digo, no, pues, Soraya Tandazo tiene canas, es pequeña, pues, no es, este, una supermodelo, pero, pero bueno, es una ciudadana. Entonces, tú, Pablo, Juan Domínguez afuera, o sea, por favor, no estamos en el rating, no estamos en un concurso de la mejor, este, como se dice, el mejor rostro, o qué sé yo, estamos, debemos estar con propuestas. Perdón, por eso me reía, ¿no? porque el tema es, este, un poco jocoso. No, no, pero, pero es la realidad, es la realidad. Es una verdad que, no nos hemos detenido a pensar ni Lyndon ni este servidor. Sí, o sea, mentimos demasiado, hasta el afiche, ¿cómo será la propuesta? Porque, yo no sé, o sea, análisis de la propuesta, lo que deberíamos tener es el espacio para el análisis de la propuesta. Por ejemplo, para candidato a prefecto, amén, de que hay demasiadas listas, Pablo, por Dios, ¿qué es? Pues por Dios, este código de la democracia, hay demasiados, creo que hay 15 candidatos a prefectos, o, o, 15, y creo que hay como 16 candidatos a la, por Dios, en una población tan pequeña. Entonces, este, realmente, yo digo auxilio, yo como ciudadana de a pie, que va a elegir, por Dios, esa papeleta le tengo terror. Son 16. Sí, pero tú dijiste algo muy, muy claro. Ya. Si son capaces de mentir en el afiche, ya. Con una fotografía tuneada y alterada con Photoshop. Entonces, por Dios, ¿de qué vanidad estamos hablando? Porque esa vanidad puede conducir a actos de corrupción. Bueno, sí. Entonces, si tengo esa capacidad de mentir en un afiche, puedo mentir en otras cosas. Ahora, a lo que voy. Es cierto que las declaraciones del presidente son contundentes. Acude al bien y al mal. Sí. Acude, y de hecho, las elecciones 2023 casi que no va a ser en el aspecto de qué es lo que voy a hacer y cuál es mi plan de trabajo. Porque yo, en lo personal y conjuntamente con Lindon y los periodistas de expresión política, prensa radial y Noticias Planeta, al día de esta gran alianza, ¿qué estamos encauzando? Yo quiero ver la virtud, la honradez, la decencia de ese candidato. No me interesa si va a construir puentes. A mí no me interesa el plan de trabajo. Quiero saber si ese sujeto, esa persona, esa mujer, ese hombre, como quiera ser el candidato, es decente. ¿De dónde proviene? Si ha sido decente en su vida privada, pública, entonces puede ser decente en el gobierno. ¿Por qué eso es lo que necesitamos? Decencia en los gobiernos. Porque el gobierno municipal no es simplemente la institución, es un gobierno. Por supuesto. Tiene poder ejecutivo, poder legislativo, ciudadanía, territorio. Entonces, no estamos hablando de una institución cualquiera. Tiene que estar allí. Tremendamente importante. Es el gobierno más cercano al pueblo, a la gente. Entonces, debe tener a la gente idónea. Provenir. Un agente decente. Por supuesto, un gobierno decente tiene que estar allí. Entonces, el presidente dice, el bien y el mal. Nos dice también a los lojanos, elijan para el 2023 la decencia. No se vayan por lo que tú acabaste de manifestar. Soraya, los rostros truneados en los afiches de publicidad de las elecciones 2023. No, hay que tener respuestas. Veamos la calidad del pensamiento, no de los rostros. Sean que tienen que ser las propuestas. Definitivamente, ya que nos metimos en el tema de... Y el tema de la honradez, Soraya, es lo que no ve el Consejo Nacional Electoral y a eso le motiva las palabras del presidente. Una reforma profunda al tema del Código de la Democracia. Tiene que haber una reforma profunda para que nos comunique con la gente apropiada, porque definitivamente los partidos políticos están cometiendo error tras error tras error. Por eso, yo siempre he dicho que la democracia representativa está en peligro y está enferma, porque hazme el favor, ¿cómo puede ser que un partido antiguo y todo pueda tener entre sus filas a un señor que se financia la campaña? Estoy hablando de casos hipotéticos, con cuidado, no estoy hablando de nadie en particular, uno no sabe. Entonces, el tema es cómo pueden, por ese financiamiento, aceptar la candidatura de cualquiera. No es así. Cada partido tiene que tener su organización muy limpia y tiene que tener esa estructura bien establecida. a mí me llama la atención y veo que algunos partidos luchan internamente, o sea, aquí hay gente, hay gente honesta que se la pelea y se la pelea duro, está bien, los felicito, porque cada partido político es una organización y tiene que entre sus bases tener a la gente apropiada y sus bases, los honestos deben pelear con aquellos recién llegados o qué sé yo, que hayan estado tanto tiempo o años, pero que se sepa que pasan por dificultades, juicios o sospechas de esto o de aquello, ¿no? Entonces, cada partido u organización está llamado a discutir al interno por los verdaderos liderazgos. Por ejemplo, yo de un partido político les digo mucho y sospecho cuando veo que el mismo señor es candidato a algo y luego pasan cuatro años o cinco y el mismo señor es candidato a algo y luego la legislación del Ecuador la deja, ¿no? Y luego, otra vez, el mismo señor es candidato. O sea... Pero ese no es un partido demócrata, sino que es una monarquía política. Esos caudillismos son los que le han hecho fatal al Ecuador y perdón que lo diga aquí, pero así con nombres y apellidos, o sea, Jaime Nebozadín, por Dios, ¿cómo es posible que en esta democracia del Ecuador hayamos tenido como alcalde de la ciudad tan hermosa que es Guayaquil, que es la... que es tremendamente valiosa económicamente por lo que produce al Ecuador, ¿no? Entonces, ¿cómo es posible que haya estado más de 16 años de alcalde? No es posible, pero eso no está bien, algo está pasando, no está correcto. Todos los partidos tienen gente apropiada y tienen gente inapropiada. El filtro lo deben establecer las bases y es muy duro pelear, porque también en algún momento estuve en unas bases yo de un partido y es tremendamente duro pelear frente a poder económico. Claro, pero tú tienes esa experiencia, por ejemplo, Soraya, porque, o sea, analizando lo que... Son dos palabras que dijo el presidente, no son más, pero de esas palabras que son prácticamente instituciones jurídicas, en este momento son instituciones simplemente fuentes del derecho que las dicen, pero por ejemplo, el bien y el mal es una institución incluso hasta de doctrina religiosa muy profunda y cuando hablamos de ese tema... Y somos católicos. Sí, no, y más que todo son instituciones muy profundas, el bien y el mal. Entonces, por ejemplo... Son conceptos tremendamente fuertes y muy... Sí. Por ejemplo, sobre el tema de los partidos y movimientos políticos, es cierto, pero fallan los partidos políticos o es que el aspecto legislativo es el que no funciona correctamente para poder mantener liderazgos democráticos, no monarquías o dictaduras al interior del partido político. Entonces, allí tenemos que canalizar estas palabras que dice el presidente de la república. Si queremos frenar la narcopolítica, tenemos que democratizar profundamente el interior de los partidos y movimientos políticos. Exacto, porque de ahí nacen los líderes, nacen aquellos que son nuestros representantes y van a la asamblea y legislan y pueden contribuir qué sé yo, al florecimiento de la sociedad ecuatoriana o bien hasta la catástrofe, ¿no? Como en algunos casos pareciera que están buscando. El tema es que pasa por, otra vez digo yo, por el cambio, por la revisión de la legislación. El código de la democracia está puesto a examen hace bastante ratito y están sordos nuestros representantes si no lo toman a tiempo. Sí, deberíamos hacer. Pero estas palabras van directamente a una reforma total. Ojalá, por Dios, porque ya mismo son las nuevas elecciones y vamos a ser otra vez las víctimas de este insensato escenario que tenemos que elegir entre demasiadas candidaturas y, bueno, con un código de la democracia muy polémico. Yo te consulto algo, Soraya. el presidente dice narcopolítica. Así lo dijo. Estamos haciendo referencia de lo que él dijo el presidente de la República electo constitucionalmente. Tú has escuchado en la parte informativa y también en la parte explicativa por parte de algunos dirigentes políticos de salir a desmentir y a decir si su partido o movimiento político tiene esas consideraciones o son simplemente partidos que integran la democracia del Ecuador. A ninguno. Como digo yo, las papas queman y no quieren estar para nada ni cerca de las papas. A veces... O se están en silencio. Están en silencio y el silencio en este caso es totalmente cómplice. Pero silencio aprobatorio... Con un mal estado de las cosas. Silencio aprobatorio o silencio que absuelve. ¿Cuál de los dos? Eh... Aprobatorio no porque eso tiene que ser... Pero el silencio... No, figurativamente. Figurativamente. Estamos hablando figurativamente porque un partido no es parte legislativa del Estado. Estamos... Están escalados porque están distrayendo la atención en otras cosas. ¿Y los candidatos? ¿Qué han dicho sobre este tema? No, ellos menos. Ellos menos. Los candidatos hablan de todo menos de lo más importante. Porque está en tela de duda la participación de ellos. Perdóname con las palabras del señor presidente. Cada uno de los candidatos desde el mayor cargo al menor cargo en ese momento están en polémica. ¿En polémica? Sí, porque es que es que el bien y el mal y es que los partidos si no han filtrado bien todos están en estudios. ¿De dónde vienen esos presupuestos? Presupuestos económicos para financiar campañas. Hablo concejales, hablo candidatos a alcaldes, hablo de candidatos... Juntas parroquiales. Juntas parroquiales. Perdona, sí, porque está tan metido el tema del narcotráfico al parecer, porque el señor presidente no está... debe tener un estudio de inteligencia aquí y estamos hablando de palabras mayores. Entonces, no de loco va a hablar así, ¿no? Delante y con ese simbolismo delante de la asamblea. Entonces, todas las candidaturas en ese momento son observables, muy observables en el Ecuador. Y perdóname, nosotros estamos... Como somos fronterizos, ay, ay, estamos todavía peores. ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Porque además de nosotros, además nosotros estamos con el tema de que siempre hemos tenido, ¿no? Lo del contrabando, temas polémicos y todos sabemos que el narcotráfico pasa por temas fronterizos. Todos fuimos testigos de lo que pasó en el tiempo del presidente Lenín Moreno con tres periodistas en el norte, ¿no? Claro. Supimos de eso y del famoso, entre comillas, guacho. Este, vivimos eso. A veces pienso que en Loja en algún momento también habrá, saldrá por ahí un guacho. O sea... ¿Qué sabemos nosotros? Claro. O sea, lo pertinente en este momento es de que... La droga se mueve en frontera, Pablo. Es posible que también nuestros candidatos estén financiados y de hecho el señor presidente le conoce sus palabras, como te digo, hay que leer entre líneas, hay que escuchar en medio del discurso y es posible que en Loja también, en Loja exista, pues, el lavado, yo no soy policía, yo no sé de investigaciones, el lavado, existe el narcotráfico, en frontera, todos esos temas delincuenciales se encuentran, coinciden. Todo es permeable por la cercanía con los otros estados que se encuentran, por eso las fronteras se llaman fronteras. Por eso son fronteras. Soraya, pero son tres elementos que yo veo que el mensaje del presidente encausa. Proceso eleccionario 2023, por dignidad y por honor, cada uno de los candidatos, incluso hasta los suplentes, incluso hasta el director del partido político tendrá que salir a decir el dinero, la forma de cómo se estructuró la papeleta del partido y movimiento político tal, es de estas características y con tal limpieza y honor que simplemente pongo a consideración del pueblo. El candidato tendrá que salir a decir estas van a ser mis fuentes de financiamiento para consagrar esa parte política, el honor, la credibilidad. Además de ello, los integrantes del Consejo Nacional Electoral están en tela de duda, no la parte administrativa ni la parte de cómo están operando el día de hoy, sino la cuestión de honor. Si ellos fueron prolijos en revisar documentaciones como por ejemplo, tráigame un certificado de la UAFE para ver su patrimonio económico, porque a mí no me interesa saber si tiene cuatro o cinco cartones, simplemente son títulos que le sirven a él, pero para gobernar necesitamos decencia y eso es muy profundo. El otro tema, el código de la democracia, prácticamente con esas palabras fue prácticamente a la reforma profunda de ese código, porque no hay legislación o articulado que permita consagrar lo que hemos aquí analizado durante estos cerca de hora y media. Entonces, las declaraciones del presidente de la República no son sencillas, son sumamente profundas que puede modificar lo que es la participación del pueblo ecuatoriano en procesos eleccionarios y cómo deben de estructurarse los partidos y movimientos políticos de aquí en adelante. En otras palabras, al pueblo ecuatoriano nos estén rumbando a la consulta de las ocho preguntas sobre ella. Exacto. Es lo que tenemos que concentrarnos en todo esto, introducción que tú has, todo lo que hemos discutido, todo lo que estamos conversando en ese momento nos lleva a soluciones y tal parece que el rescate del pueblo ecuatoriano están esas ocho preguntas. Es importante señalar que tomemos ejemplos, por ejemplo, en Colombia cuando se procuró la extradición empezó a cambiar el escenario político de Colombia y aún lo siguen peleando porque bueno, las últimas elecciones no son tan buenas o bueno, particularmente yo personalmente pienso que Petro no haría un buen gobierno pero bueno, ese es otro tema. el asunto es que es necesario en el Ecuador que las ocho preguntas para mí desde mi posición yo no tengo color político no tengo ningún partido político yo soy una persona nada más como otro otra lojana otro ciudadano del Ecuador para mí todas son sí o sea, si va si es y es y algunos nos quejamos incluso del contenido de varias pero ante es lo único que tenemos caray o sea por lo menos ahora tenemos las ocho preguntas después de discutir tanto tenemos que decirle sí a las ocho preguntas y de ahí en adelante paulatinamente habrán otras el pueblo ecuatoriano tiene que unirse y reclamar en todos los medios el cambio de otros estamentos de la institucionalidad el cambio del código de la democracia y otros asuntos que son tremendamente importantes por ejemplo en la asamblea qué sé yo bueno no sé si esta asamblea con usted 6% todavía qué feo que es decir revocatoria qué feo que es decir porque es como irse a arrepentir del voto que uno mismo dio es horrible horrible pero pero con un 6% caray quién se mantiene prácticamente está cancelado de su trabajo terrible estamos en este momento si estamos en el ecuador pero tendríamos hasta que pensarlo claro porque yo lo que estoy viendo sobre estos temas y tú analizabas la pregunta de la extradición claro salen a decir los líderes políticos no porque el estado es esto y este otro es imposible no debe de ser pero yo me pongo a razonar la corrupción no le tiene miedo a los tribunales de justicia se burla de los tribunales de justicia la corrupción entonces porque hay jueces y jueces Pablo claro también la justicia en el ecuador tiene dueños de ambos terrible terrible entonces si no si la corrupción está por encima de los juzgados y de la ley entonces habrá que buscar un mecanismo que permita que esa justicia en cualquier latitud del planeta alcance la corrupción ese es el método de extradición y a la vez le está diciendo a la corte o a las cortes del país se moralizan van a la decencia van a la a establecer dignidad para que el pueblo les pueda creer a lo mejor retorna el poder a ustedes pero mientras no existe esa decencia en las cortes habrá que ver el método de la extradición en otras cortes a nivel mundial por supuesto yo así veo las cuestiones tiene que moralizarse todo es que si nuestra institucionalidad de justicia no está haciendo las cosas correctamente si entre comillas tenemos jueces y jueces como yo te decía jueces que sin explicaciones están sacando de cárceles así con con avias corpus así a lo loco a delincuentes profesos entonces que que estamos pensando que la justicia también hay corrupción y es posible que bueno el narcotráfico se ha metido en la justicia muchas veces el problema de México es el problema de Colombia que que distancia hay en el Ecuador y a ninguna porque hemos visto los informes de los medios de la policía en cuanto a la actuación de jueces no entonces una limpieza total pero la limpieza total no va tiene que ser paulatina como digo yo para empezar esas preguntas y vamos andando y haciendo tracha así le toca al pueblo ecuatoriente claro Soraya en esta ya en los minutos finales de expresión política quiero consultar algo que es ya netamente del cantón y de la provincia de Loja pero principalmente del cantón 15 candidatos a prefecto con vice prefecta y 16 candidatos a la alcaldía del cantón Loja y una cantidad significativa para la parte legislativa cantonal mi inquietud ¿cuál es la lectura que tienes tú políticamente de lo que ya se ha venido dando ya hay mensajes políticos y oratoria política por parte de todos ellos en los medios de comunicación y también en la sociedad lojana ¿cómo los ves? ¿cuál es la eficiencia de ellos y cuál es el despertar de ellos sobre estos temas que ha señalado el presidente de la república? porque el día de hoy yo puedo exigir antes que el plan indícame el patrimonio de esta campaña sí me parece que tienes razón bueno tengo que bueno ya les dije que yo realmente veo 16 candidatos a alcalde y 15 candidatos a prefecto tal parece que la intención de nuestra legislación que se yo es confundirnos yo estoy realmente confundida ya con los colores con los nombres con todo entonces está bien difícil elegir y tal parece que están logrando ese objetivo en confundirnos además de distraer la atención en los verdaderos problemas que tenemos y para escuchar en primer lugar las propuestas y para filtrar porque cuando vamos a una urna primero filtramos ¿verdad? entonces para filtrar un elemento importante como tú dices es saber de dónde provienen sus fondos yo creo que los ciudadanos desde el espacio que tengamos que bueno tener este espacio Pablo y que tú lo estés haciendo pero yo quisiera ver a más periodistas comprometidas con esto ¿sí? porque la sociedad civil se organiza por temas súper importantes y si la sociedad civil se organiza olvídate es buena la ley pero sobre todo incluso en lo mínimo lo que tiene que haber es el compromiso de las personas honestas para transparentar y de los periodistas honestos en este caso para decirle a los oyentes decirle a la gente si esto pasa esto hay que discutirlo y los medios tienen ese deber social tú lo sabes tú eres el periodista entonces yo quisiera que existe ese compromiso y si los candidatos y les digo a las personas como yo que estamos acá lejos de la política que el primer examen que tenemos que hacer para filtrar nuestro voto es definitivamente saber de dónde proviene el candidato cuáles son sus fondos que exigirle en todos los medios como sea pasa por favor esas tarimas esas promesas solamente son solamente son marketing aquí lo verdaderamente importante es saber quién es el candidato quién lo está promoviendo cómo se está promoviendo qué fondos está utilizando es el primer filtro el segundo filtro la propuesta y ahí voy a que me te ruego a que me tengas paciencia pero en esa parte en esa parte en esta parte tengo que decirlo lo siento entre los candidatos incluso allí hay buenos amigos míos pero se los voy a decir y hay amigos que apoyan a otros porque la ciudad de Loja es pequeña la provincia de Loja es pequeña entonces nos conocemos muchos entonces yo lo que sí critico mucho es la falta de propuesta real el quedarnos por las ramas yo escuché con estupor a un candidato alcalde que decía que va a procurar el trabajo con la obra pública sí yo le agradezco señor candidato pero no todos somos podemos ser peones en una construcción podemos ser albañeles el trabajo viene de una manera más profunda y Loja necesita por favor trabajo Loja no quiere dádivas lo que quiere la gente es trabajo y un municipio es importante para generar trabajo pero parece que no se han dado cuenta del enorme potencial de un municipio para generar el verdadero emprendimiento el generar trabajo es más fácil y es más fácil ir correteando a las señoras que venden las humitas que venden los productos en las calles detrás de ese hecho señores candidatos hay necesidad y esta gente prefiere eso estar correteados a ir al robo entonces vean promuevan ustedes una legislación apropiada en ordenanzas para que eso suceda y otra cosa a los señores que son candidatos a prefectos el señor prefecto no solamente es para hacer la obra y el hormigón el tema de loja es más trascendental el potencial el potencial de loja el potencial acuífero el potencial de riego eso es otra historia por Dios por Dios está señalando correctamente todos solamente a ver les voy a dar les voy a dar un sustantivo por favor señores recojan la historia de loja el yaguazongo por Dios a nadie se le ha ocurrido algunos dirán que no saben ni que es o sea por Dios y el señor prefecto para mí es el líder de una provincia que si esta provincia no por eso yo felicito cuando algún prefecto yo no hablo ni de colores nombres apellidos de nadie yo felicito cuando un prefecto vaya a Quito y diga si señores aquí me falta la plata de loja para riego para esto para aquello y ya déjense de cosas que nosotros venimos atrasados 50 años porque aquí era pecado hacer una vía entonces por favor donde está el futuro de loja nos vamos a quedar como un tambo Pablo no puede ser no no el tambo no olvidémonos ya de los tambos por Dios esto tiene que ser un territorio por aquí por aquí pasan nomás y a nosotros nos dejan con la tienda de la esquina no pues no nosotros tenemos que tener loja tiene que recoger su futuro histórico en la historia loja era un poder de conectividad político económico y social pero hay algo que tú lo señales en el centro de la macro región a nadie nadie se le está ocurriendo eso sino que nos metieron políticamente ideológicamente el último rincón del mundo si no podemos ser potencia militar el victimismo tú sabes como pienso el victimismo el victimismo trae baja autoestima y eso debemos eso debemos combatir nos quitaron el derecho de luchar esas frases nos deprimieron sí ahora por ejemplo retornando al tema de los candidatos ya tenemos cinco minutos de los candidatos prácticamente yo pero no sé quién me va a dar el certificado si es el consejo electoral o el ministerio de educación porque prácticamente con lo que he escuchado y ya estoy en el nivel de graduarme de cómo hacer una ciudad nada más los candidatos son gobernantes van a gobernar un gobierno el consejo electoral tiene una parte jurídica que yo la veo como una brutalidad jurídica y discúlpenme el término que utilizo presenten el plan de trabajo y les da un lineamiento como si fuéramos muchachos de escuela que llenen y pongan lo que van a hacer señores del consejo electoral y el código de la democracia están equivocados el municipio el municipio es un gobierno que tiene fines y objetivos para una población y territorio autónomo no pueden poner una planificación como es lo que el requisito planes de trabajo o proyectos de trabajo que los califique el consejo electoral ese es el error del consejo nacional electoral y el código de la democracia en el tema de la prefectura mi estimada Soraya es verdad 50 años que hemos pasado al olvido un prefecto con visión el presidente de la república hace poco estuvo en la ciudad de Loja si le hubiesen dicho al señor presidente señor presidente el gobierno provincial va a asumir el rol y los va a traer a los asambleístas de las orejas a la provincia de Loja para qué para legislar binacional el tema del recurso hídrico que estamos desaprovechándolo y que el Perú lo está aprovechando tenemos que legislar binacionalmente señor presidente de la república aquí están los conceptos jurídicos el presidente de la república qué es lo que puede decir señores asambleístas aprueben ministro de energía de cualquier orden vierta recursos económicos en la provincia de Loja para instaurar el control del poder hídrico de la provincia para que no reclame el norte del Perú y tú has mencionado un tema que me apasiona porque ahora yo soy ingeniero civil mi tema fue vialidad hace un tiempo y ahora estoy aprendiendo porque todos los días se aprende nadie y mi tema no era el riego pero estoy aprendiendo y me encanta aprender el potencial de riego en Loja en Espíndola en Pindal yo no sé por qué nuestros pueblos son pobres porque tenemos gobernantes pobres en mortalidad me parece perdóname que te diga yo no sé si hay alcaldes prefectos que creen tal vez que el espacio que tienen es para hacer hormigón con coima perdóname hay que ser más profundos a ver Loja tiene un enorme potencial en riego que no lo que se tiene que discutir o sea es cómo se va a devolver la inversión cómo se va a invertir cómo podemos hacemos obra pública pero cómo las recuperamos cuando recuperamos cuando ese agricultor puede realmente mejorar su calidad de vida cuando vienen empresas perdóname que yo porque aquí son negocios cuando vienen empresas y puede decir sí vamos a exportar todo el mango que ustedes me produzcan que se yo en Espíndola vamos a en fijar la comercialización ya con empresas cómo lo hace el Perú y eso con el agüita que les llega a poechos en Piura están floreciendo te comento entonces el tema es que no veo a los candidatos a prefectos hablar de estos temas yo los invito digo porque porque soy otra persona que también está pensando su voto entonces háblennos de esos temas cómo ellos van a generar esa inversión es bonito hablar de productividad pero hay que decir el mecanismo hay que decir cómo lo va a ser y otra cosa otro asunto por ejemplo mira el tema binacional a ver yo tengo mucho orgullo de tener entre a mi cuñado que él fue director del proyecto Catamayo Chiro tengo mucha experiencia yo lo escucho y para mí es un hombre muy sabio para qué entonces el tema binacional todavía no ha sido discutido alguna vez alguien me decía por ejemplo se ha analizado bien la cuenca todo el mundo reclamamos háblennos por ejemplo de la represa de cazaderos por qué nadie nos dice abiertamente técnicamente para que todos entendamos la técnica no hay nada señores todos entendemos todo en sentido común y lo tenemos muy desarrollado los lojanos entonces vamos a entender la represa de cazaderos no conviene porque evidentemente cómo vamos a inundar toda una área toda una área y simplemente el agua totalmente regalar no es así yo pienso que debemos hablar de proyectos más al norte de Zapotillo qué sé yo pero nadie discute de estos temas nadie nadie nos dice porque nos hemos despreocupado como lojanos por ejemplo ya le hablo Soraya por ejemplo el tema el tema legislativo binacional o supranacional es de importancia y de vitalidad en los actuales momentos para la provincia en lo caso contrario vamos a tener consecuencias sumamente graves claro Sorayita yo te quiero agradecer por tu presencia y por tu tiempo a expresión política hemos analizado las palabras que dijo el presidente de la república que de hecho nos convocan y nos motivan a reclamar más eficiencia del poder político o de la democracia representativa frente a la democracia directa que nos respeten la democracia representativa a la democracia directa ¿por qué? porque la democracia directa está más encima que la representativa y eso es lo que a lo mejor ellos no han entendido correctamente un funcionario un concejal un alcalde no son autoridades o deidades superior al pueblo el pueblo está por encima de ellos y eso hay que recordarles así que simplemente le estamos pidiendo clarifiquenos las cuentas de esta campaña 2023 para poder creer en ustedes para poder filtrar el voto sí como tú decías Pablo te agradezco por la invitación a esta humilde ciudadana de Loja yo realmente mira Pablo volver a reforzar lo que tú ya has dicho y que creo que es una conclusión de esta reunión filtrar el voto para filtrar el voto debemos saber de dónde provienen las palabras del señor presidente son mayúsculas debemos tomar muy en cuenta ese discurso exactamente soraita filtrar como este café que estamos estamos degustando cuando está quemado el café simplemente se lo desecha y se pone el que está bien bien tostado y lo saben los lojanos de café los lojanos muchísimas gracias a ustedes también amigos gracias por su gentileza de habernos aperturado sus hogares y sus domicilios para escuchar estos criterios a través de la expresión política un feliz resto del día que viva un ecuador unido que viva un ecuador del encuentro por la seguridad por la paz por la prosperidad por el desarrollo por un gran futuro para nuestros niños para nuestros jóvenes que viva el ecuador un abrazo para todos ustedes la alianza informativa diario la hora sr radio radio planeta 106.1 fm presentaron expresión política con pablo san martín rodríguez expresión política la mejor ruta de opinión una producción de diario la hora sr radio y radio planeta 106.1 fm que viva el ecuador que viva el ecuador